Te cuento un poco por encima para que tú lo entiendas. Importante, hay unas elecciones en Europa, ¿vale? Y PP y PSOE están empatados. Importante también, Rajoy no supera a Zapatero en popularidad. Es decir, que ni cuando Zapatero baja mucho, Rajoy le supera. Esto es una mala lectura, pero él hace una lectura distinta. Rajoy. De hecho, nos lo explicarán mejor Faimino y Mariano. Buenas noches. Aquí está la Sara Vara, la Sara Vara de nombre. Mariano, que me han dicho que ha empatado con Zapatero. No, señor, Zapatero ha empatado conmigo. Bueno, bueno, ¿y dónde está la diferencia? La diferencia es mucha. Porque si yo empato con él, parece que lo quiero superar y no llego. Pero si él empata conmigo, es al revés, ¿lo entiendes? La verdad es que no. Porque eres un payaso. Pero bueno, no lo entiendo, Mariano, y ya está. O sea, Zapatero ha bajado más que nunca y aún así no gana. Eso significa que no le va a ganar nunca, ¿no? No, señor, eso significa que me tiene envidia, que quiere estar a mi nivel. Vamos a ver, el año pasado él estaba aquí y yo estaba aquí. Sí. Y este año él está aquí. Sí. ¿Quién se ha movido? Él. ¿Por qué? No lo sé, por envidia. Por envidia. Por envidia, claro que sí. Pero Mariano, él tiene menos votos y tú sigues yendo por detrás. Qué pesado es eso, ni qué te. Mira, pum, en todos los ojos. Bueno. Sí, señor. Vamos, Zapatero, te voy a explicar porque no lo estás entendiendo. Yo administro mejor los votos. ¿Cómo que administro mejor los votos? Te lo explico, el año pasado él tenía 10 manzanas, ¿no? Y yo 5. Sí. Y este año tiene 5 y yo sigo teniendo 5. ¿Quién administra mejor las manzanas? Él es el número uno, Mariano. Ya te digo. Buenas noches. Buenas noches.